Hola, bienvenidos al canal Tenshin Max, vamos a comenzar con las réplicas de magnitud de 7.7 del 19 de septiembre. Hasta el día de hoy, ¿cuántas réplicas van? Y la actividad volcánica del reporte de Senapred. Vamos después a eso ver las edificaciones, cómo están o deberían estar construidas ante los sismos y qué clase de sismos son los que perjudican más los de niveles bajo o los de niveles alto, dependiendo si tienen amortiguadores o no. Vamos a ver la información. Esta es la información de Senapred del 1 de octubre de 2022 a través del monitoreo del volcán Popocatépetl. Vemos aquí de exhalaciones, es el mayor de los últimos 15 días. Sismos volcánotectónicos, el 30 de septiembre, el día de ayer, tuvo dos sismos volcánotectónicos, que fue el mayor de los últimos 15 días, en 24 horas. No marca ninguno el día de hoy, primero de octubre. Minutos de temor es muy bajo, por lo que vemos aquí, a diferencia del 26 y 27 de septiembre. Y explosiones, el día que tuvo 7 más 1 adicional que a través de la cámara de Diego captamos, de las 10.34 de la mañana, que fueron 8 de ese día, del 21 de septiembre, que corresponde momentos después, en este caso dos días después, del terremoto de 7.7 del 19 de septiembre. A través del monitoreo del volcán Popocatépetl, de las cámaras en Webcams de México, a través de Senapred, se identificaron 94 exhalaciones, vapor, agua, gases volcánicos, cantidades de ceniza. Durante la mañana, en el momento del reporte, emisiones esporádicas de vapor de agua, gases volcánicos, cantidades de ceniza. Nos muestran también un video. Bueno, dice que no ha encontrado, quiere decir que no está disponible. Entonces, no nos muestran ningún video, solamente imágenes de las exhalaciones, a través de las cámaras de Webcams de México. Pero si aquí, si nos vamos a la cámara de Diego, podemos ver en vivo el volcán Popocatépetl. Este es el volcán Popocatépetl, en vivo. Ese es el cráter de la cámara de Diego. Una de las dos que tiene por el momento, que tienen muy buena imagen, muy buena resolución, que transmite las 24 horas. El volcán Popocatépetl acaba de tener una exhalación, se puede ver los vapores arriba del cráter. Esto es en vivo. Son 11 de la mañana, con 39 minutos y 50 segundos, del 1 de octubre del 2022. También tenemos el de la Ciudad de México. Aquí entre los árboles está también la vista del volcán Popocatépetl. Tenemos cámaras independientes, a diferencia de lo que se encuentra a través de las cámaras de Webcams de México, donde también podemos identificar la actividad volcánica. Para estar monitoreando el volcán Popocatépetl. Les voy a mostrar el video de las edificaciones que tienen algunos edificios, no todos, y de los que no deberían tener, dependiendo del movimiento telúrico. Y cómo afecta a los edificios, tanto grandes o altos o pequeños. Esta es una explicación. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿De acuerdo? Esta es una casa en Las Lomas. Y estos son los edificios que tienen un amortiguador. Y uno de ellos tiene un amortiguador. Si yo los excito, este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este sin deliberar. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la Colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la Colonia Roma, son como dos segundos. entonces hago esto vean los edificios que se excitan en la colonia de Roma de acuerdo, los que coinciden con la forma de moverse del suelo las casas de la no les pasa nada si yo quiero perjudicar a los ricos de las nomas lo hago con un periodo muy corto y hago esto y los edificios altos no se afectan se afectan los edificios que tienen periodos cortos esa es mi idea esa es la dinámica de las estructuras lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo esas son las dinámicas de las construcciones de los edificios así es como se mueven dependiendo de como esté el sismo y la construcción del edificio ya sea de edificio de varios pisos o edificio de muchos pisos dependiendo del amortiguador que tengan hay varias construcciones que son antisismos, no todos muchos deberían detenerlo sin embargo en México no se tienen la mayor cantidad de edificios con esa esa protección antisísmica pero se los pongo como ejemplo para que vean cómo funciona en el caso de que vivan en un edificio investiguen si es que no lo saben cómo fue construido ese edificio para saber si aguanta y qué tipo de sismos podría llegar a aguantar y por qué es la oxidación o en ese caso el movimiento del edificio desde el momento no me encuentro en mi casa pero se oyen perros por aquí cerca pero estoy transmitiendo en vivo y eso se lo voy a poner en el canal de YouTube estamos en TikTok y por el momento sale un reporte sísmico y volcánico nos vemos más adelante con más información aquí en el canal de Tenchimex 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 de Tenchimex